Hay una flor que en las noches viste de gala en la esquina Sus pétalos están firmes, para el amor todavía Es una flor con mil hombres, que por las calles camina Solo confía en la luna, su única luz y su guía Vaya mujer prelida, ya los hombres alucina Creen tenerla en sus brazos, pero su amor no se alquila Quiero esa flor, tan bella flor, para que debo de agüita Es que se ve bien, hay que sabértelo Chamaco, eh Tantos años por las calles, que apenas pudo ser niña Nunca más durmió de noche, se le volaron los días Lleva en su bolso un rosario, que cura algunas heridas Y el viaje tan postergado, aún espera en la valija Compraré todos los besos, del almacén de tu esquina Eres tu único cliente, te devolveré la vida Quiero esa flor, tan bella flor, para que beba de agüita La robaré, de ese jardín, de malezas que la afinan Quiero esa flor, con esa flor Marcelito Fernández, yo que he ganado con Chamaco En el Clásico Liporo Miraflores Felicciones Marcelo, se dejando una tarde muy buena para vos Ganando el Preclásico y el Clásico Si, gracias a Dios tuve la suerte de ganar con Chamarrita anteriormente Y ahora me toca ganar el Clásico con Chamaco Contanos como fue esta cajera amigo Y bueno, hizo lo que mejor hace el encaparse de abajo Sacando una amplia diferencia Y bueno, arriba sé que los caballos, los contrarios Siempre se le ponen duro porque para él ese tiro es largo Y bueno, yo sabía que arriba me iban a apretar Pero ya estamos acostumbrados con él a esto Fue dura y el foschar dio una cabeza exacta amigo Así que dedícame tu triunfo Bueno, se lo dedico a mi papá que está en el cielo Al señor, al dueño del caballo, Héctor Vega A toda su familia Por la confianza que me tienen en mí Que también soy el piloto y el entrenador del caballo A Roberto Cárdenas que es del equipo del Estú A Coco Losalles Bueno, al hijo de Don Vega Muchas gracias Esa boquita de miel Cruzar oscuro por tu hermosura Dejar mi huella en tu piel En tu cintura amarrar Hasta morir de placer Un mercenario de tu lujuria Déjame ser ¡Así, mi amor!